ay pablo estoy preocupada yo venía súper bien con mi tienda de véndelo ganando muy buenas comisiones pero en los días para acá no sé qué pasó que sepas mejor que raro que tienes envíos gratis ofertas súper buenos productos no sé qué es lo que falta yo sé qué es lo que falta soy juan camilo de cubico y a esta tienda virtual le falta tráfico le falta publicidad en redes sociales más visitantes para que puedas vender más ok lo que tienes que hacer es visitar el enlace de esta publicación para que descubras todos los eventos gratuitos que tenemos para que aprendas sobre marketing y commerce así de fácil ya mismo